Pues bueno, antes de comenzar, no más les quería decir que la lista de materiales los voy a dejar en la descripción y el diagrama se los voy a estar poniendo al final del video o en partes. Hola amigos, bienvenidos. Hoy les mostraré cómo crear su propio probador de relevadores. Espero poder explicaros de la manera más sencilla y clara para que lo puedan realizar con éxito. Para empezar, pondremos primero el circuito integrado 555 en la placa fenólica. Vamos a identificar las patitas del circuito por la muesca que trae. La contaremos de izquierda a derecha, siendo la patita número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, contándolo en forma de U. Vamos a colocarlo de la siguiente manera. Marcamos las líneas de corriente y tierra para llevar una guía y podamos colocar el circuito. Una vez que hemos colocado el circuito, vamos a poner un puente entre la 4 y la 8. Aquí ya tenemos colocado un puente entre la 4 y la 8. Luego de la 8, vamos a poner un cable y tirarlo a positivo. Ok, aquí ya lo tenemos soldado. Ahora vamos a hacer un puente entre la pata 2 y la 6. Ya lo tenemos soldado. Ahora, de la pata 6 salen dos conexiones. Uno que se va a un condensador de 100 microfaradios. ¿Cómo vamos a identificar cómo va conectado? Tiene una de sus patitas marcada en negativo. Esa patita la vamos a llevar a tierra. Y la otra patita la vamos a poner en la patita número 6 del circuito integrado. Ok, ya que lo tenemos, vamos a colocar el potenciómetro. Este es un potenciómetro que nos va a variar la resistencia. Ya le he puesto unos cables a las patas. La manera de colocarlo es la de la patita del medio con cualquiera de los extremos. Si lo conectas de lado a lado, no haces nada. Tendrías que conectarlo de la patita del medio con cualquiera de los extremos. Este es un potenciómetro de 10 kilo ohmio. Una de las patitas lo vamos a colocar en la pata número 2 del circuito. Donde hicimos el puente. Y luego la otra patita del potenciómetro lo llevaremos a la patita número 7 del circuito. Ok, una vez que la hayamos soldado, vamos a colocarle una resistencia de 1 kilo ohmio a la patita número 7 del 555 a positivo. Ok, ahora nos falta colocarle un cable en la patita número 1. Y ese lo vamos a llevar a tierra para cerrar ya el circuito. Muy bien amigos, ya vamos por la mitad. Si en este punto tienes alguna duda, házmelo saber en la parte de los comentarios. Vamos a seguir en la segunda parte del video. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, para que no te pierdas ninguno de mis videos.